Buenas gente, bienvenidos una vez más a otro vídeo de la serie de World of Warships desde cero, donde vamos a estar aplicando todo lo aprendido hasta ahora mientras incorporamos nuevas técnicas y profundizamos un poco más en los temas que ya habíamos visto, como por ejemplo las habilidades de comandante, esta vez diferenciando entre distintos tipos de barcos que hay y yendo más a fondo esta vez. Vamos a comenzar por algo un poco distinto, empezando por los acorazados. Como bien hablamos antes acerca de estos, los acorazados tienen características que les permiten soportar más castigo y devolver más golpes que otros barcos como los cruceros o destructores, pero no todos los acorazados son iguales, teniendo distintas características entre sí, como por ejemplo los Brawlers o tanques, que soportan mucho castigo y tienen una capacidad ofensiva brutal al poder meterse entre todos los enemigos y golpearlos duro con la batería principal mientras que los desgasta con la batería secundaria. Un ejemplo de esto es el famoso acorazado alemán, el Bismarck. Tanto el Bismarck como otros Brawlers o tanques tienen una build que potencia estas dos características, las de supervivencia y la batería secundaria. La mayoría de los Brawlers suelen llevar las siguientes habilidades de comandante. Especialista en reparaciones de emergencia. Apartaje engrasado. Proyectiles de la batería secundaria de largo alcance. Apuntamiento de la batería secundaria manual. Bases de la supervivencia. Experto en prevención de incendios. Y combate de proximidad o en su lugar, experto en reparaciones de emergencia. Esto suele ir acompañado de las siguientes mejoras. Modificación 1 del armamento auxiliar. Modificación 1 de control de daños. Modificación 1 de la batería secundaria. Modificación 2 del sistema de control de daños. Modificación 1 del sistema de ocultación. Modificación 2 de la batería secundaria o en su lugar, modificación 3 de la batería principal. Con esta build vamos a ser capaces de sostener una cantidad de daño importante mientras nos posicionamos para poder hacer provecho de nuestra batería secundaria. Que va a ser nuestra mayor y principal fuente de daño mientras disparamos con la batería principal. A objetivos como cruceros o acuerzados de poco blindaje. Luego tenemos acuerzados a rangos medios. De estos no hay muchos, pero igualmente vamos a mencionarlos porque son importantes. Un ejemplo de este tipo de barcos son los acuerzados italianos, que destacan por su velocidad y su cadencia. En caso de los italianos, estos tienen un tipo de munición especial llamada ZAP. Munición semi perforante o semi armor piercing en inglés. Que destaca por hacer mucho daño en la superestructura, proa y popa de los acuerzados y en los laterales y superestructura de los cruceros. Su build está orientada a la supervivencia del barco, ya que esta de base tiende a ser muy pobre. Se configuran de la siguiente manera. Para las habilidades del comandante. Especialista en reparaciones de emergencia. Apartaje engrasado. Bases de la supervivencia. Experto en las reparaciones de emergencia. Experto en prevención de incendio. Combate de proximidad y proyectiles de la batería secundaria de largo alcance. En las mejoras del barco vamos a estar usando aquellas que nos ayuden a aguantar daño y que nuestros módulos simplemente no se rompan. Por último vamos a hablar de los acuerzados de larga distancia o los snipers. Estos destacan por su buena precisión, largo alcance de tiro y en algunos casos alta supervivencia. El mejor ejemplo de estos barcos es el acuerzado japonés nivel 10, el Yamato. Este tiene muchas ventajas a la vez que algunas desventajas. Al ser de largo alcance necesita un calibre más alto que los demás para poder penetrar los blindajes de otros barcos, ya que recordemos que a mayor resistencia los proyectiles pierden capacidad de penetración. Siendo así el acuerzado de línea con mayor calibre en el juego con 460 milímetros. Tiene un alcance de 26 kilómetros base, por lo que no necesita acercarse para nada para que sus proyectiles aterricen sobre barcos enemigos. Tiene una altísima supervivencia con 97 mil puntos de vida, o HP. Excelente precisión, más aún por cierto si le incrementamos con la mejora legendaria que está en la armería. Pero tiene como contra su velocidad, su largo tiempo de giro de timón, su larguísimo tiempo de giro de torreta. Y una balística a la que puede ser un poco difícil acostumbrarse debido a su alta parábola. Las habilidades que vamos a configurar para este barco son aquellas que nos ayudan a aumentar su supervivencia y a mejorar las capacidades ofensivas con la batería principal. Y en las mejoras del barco vamos a incrementar su supervivencia y a mejorar sus capacidades ofensivas. Ahora vamos a hablar un poco de posicionamiento. En el video anterior vimos las subclases de los destructores y cruceros, pero no vimos el tema de los acorazados ya que estos tienen 3 subdivisiones. Este video está orientado a enseñar cómo usar eficientemente cada tipo de barco con su respectiva subdivisión, mostrando cosas como posicionamiento y uso eficiente de consumibles. Para el caso de los acorazados Brawlers, vamos a ver que la forma más eficiente de participar en batalla con estos barcos es no apresurarse. Lo que podemos hacer es al principio de la partida comenzar acercándonos lentamente a las zonas de conflicto mientras flanqueamos para así poder preservar el barco. Esto significa que podemos avanzar por los costados rodeando a los enemigos generando lo que se conoce como fuego cruzado. El fuego cruzado es cuando dos barcos o más toman como objetivo a un único barco que se encuentra en medio de los dos atacantes, haciendo que el objetivo se vea forzado a tomar una posición que lo defienda de uno de ellos pero lo deje vulnerable al otro, generando así grandes daños como inundaciones, incendios, ruptura de módulos, incluso una ciudadela. Ya para mediados finales de una partida, estos barcos pueden acercarse mucho más para tener más presencia frente al enemigo y forzarlo a retirarse haciendo uso de su batería principal y aún mejor de su batería secundaria. Acorazados a rangos medios, la jugabilidad es un poco similar a la de los Brawlers, pero muchísimo más medida. Es decir, que se trata de evitar sufrir daños lo más posible, ya que estos al no tener un buen rango de tiros se ven forzados a mantenerse a distancias medias, digamos un promedio de unos 16 kilómetros de enemigo. Y al carecer de blindaje, pues tiene que protegerse usando islas o, en caso de que sea posible, el humo de algún barco que haya quedado por ahí, o en caso de los barcos italianos, tienen su propio humo por lo que no necesitan de humo ajeno. Para acorazados de largo alcance. En el caso de estos barcos, si bien su jugabilidad es a distancia, no hace falta jugar tirando desde el borde del mapa. Con quedarse a un rango de unos 18 a 22 kilómetros, ya puede jugar a un rango cómodo y aún ser útil para la partida. Recordemos que es un juego en equipo, y que si bien se puede jugar a mayor distancia, porque el barco y sus características lo permiten, esto no es recomendable, ya que si el equipo necesita la ayuda de un acorazado, si se juega a distancias demasiado grande, no podrá dar apoyo necesario cuando haga falta. La forma más apta y útil para jugar estos barcos, es comenzar avanzando lentamente a una posición donde no necesitemos maniobrar mucho el barco para poder cambiar de objetivos, y avanzar a una distancia segura hacia los enemigos tomando las precauciones como por ejemplo, estar atento a los destructores que hayan podido quedar cerca. Para cruceros ligeros. Siguiendo con las builds recomendadas en el video anterior, lo ideal es sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible en batalla. Por lo general, los cruceros ligeros tienen una muy buena entidad aérea, por lo que tienden a ser buenos para brindar apoyo al equipo desde un lugar seguro. Los cruceros de este estilo suelen utilizar islas para cubrirse, y en algunos casos humo para desaparecer de la vista del enemigo. También hay otra opción para estos barcos, y es lo que se conoce como posición de caiteo o defensiva. Es decir, una posición en la que se puede atacar, pero siempre se está listo para retirarse si las cosas se ponen feas. Esta opción se ve condicionada por el rango de nuestra batería principal. Si esta es de unos 12 a 16 kilómetros, se verá forzado a jugar en una posición más central y con cobertura de islas y humo. Y si su rango excede los 17 kilómetros, pueden jugar en mar abierto, pero de forma defensiva. Como ejemplo de este tipo de barcos podemos encontrar los cruceros ligeros británicos en la rama del Minotaur, los soviéticos en la rama del Alexander Nevsky y el Worcester en la rama americana. Para cruceros pesados. En este caso tenemos un par de opciones, ya que dependiendo de las capacidades del barco podemos hacer distintas cosas. Por ejemplo, en mi opinión puedo decir que hay dos tipos de cruceros pesados, los de flanqueo y los de posicionamiento. Los de flanqueo son aquellos que se mueven a grandes velocidades y con facilidad para cambiar de lugar cuando sea necesario. Esto siempre está en el movimiento y cerca de un grupo que los apoye. Además tienen como ventaja que su armamento principal suele estar bien distribuido en al menos cuatro torretas, dos adelante y dos atrás, permitiendo disparar con un gran número de cañones incluso si se está de espaldas al enemigo o huyendo de él. Un ejemplo de crucero pesado de flanqueo serían por ejemplo los cruceros franceses, los cruceros italianos o los cruceros alemanes. En cambio, los de posicionamiento tienden a tener una supervivencia un poco mayor pero carecen de velocidad o capacidades defensivas. En su lugar, tienen cosas como la mayoría de su armamento principal montado en la prueba, un set de consumibles que le permiten detectar a enemigos con radar de vigilancia o radar hidroacústico y también fuego defensivo antiaéreo para poder justamente defenderse de aviones enemigos. Esto viene acompañado de un poder de fuego muy consistente y con una recarga muy buena en la batería principal. En posicionamiento podemos encontrar los siguientes barcos Desmoines de la Roma Americana, Petropavlovsk de la Roma Soviética y los holandeses. Al decir que son de posicionamiento nos referimos a que pueden esconderse atrás de islas cubriéndose con ellas y atacar objetivos específicos como por ejemplo algún acorazado a una cierta distancia o con sus consumibles detectar y hundir destructores que estén cerca de una captura. Su rol tiende a ser más de control de zona, es decir, impedir que cierto tipo de barco avance o retroceda. Vamos a pasar a los destructores. Para el caso de los destructores cañoneros, estos tienden a cumplir el rol de barcos de flanqueo, igual que los cruceros, pero estos irían en la primera línea, ya que tienden a ser rápidos, con un armamento superior de otros destructores, con gran capacidad para molestar a los acorazados, frecuentemente desde una nube de humo o desde atrás de una isla. El ejemplo ideal de este tipo de barco son los destructores franceses y los japoneses de la línea del Harugumo. Ambos son radicalmente distintos uno del otro, pero tienen el mismo objetivo en la batalla, cazar otros destructores y molestar acorazados. Para torpederos, estos al tener una mayor capacidad de soltar torpedos, tienden a tener un mejor ocultamiento que los cañoneros, lo que les permite acercarse un poco más al resto de barcos sin ser vistos. Eso sí, si se sobreextienden sin tener apoyo, lo normal es que mueran irremediablemente a manos de cualquier otro destructor que esté un poco mejor armado en términos de batería principal. Por esto, la mayoría de los torpederos cuentan con una cortina de humo para desengancharse de una pelea cuando haga falta. El objetivo principal de estos barcos es impedir el paso de los enemigos en una cierta zona, ya que nadie se atrevería a meterse en un lugar donde se sabe que pueden llover torpedos con mucha frecuencia. Un ejemplo de este tipo de barcos son los destructores japoneses de la línea del Shimakase, o los europeos que tienen tropedos que no hacen mucho daño, pero tienen una recarga muy rápida y sus tropedos en sí son muy rápidos. Al margen de estos dos tipos, también están los que clasificaría como polivalentes. Son aquellos que pueden pelear contra otros destructores con sus cañones permitiéndoles entrar a pelear por una captura, como también mantener a raya a otros barcos con sus tropedos. Son barcos muy útiles, ya que pueden cumplir cualquier rol casi a la perfección. Un ejemplo de este tipo de barcos son los destructores americanos, razón por las que las recomendé en un vídeo anterior, aunque los británicos y alemanes también pueden entrar en la misma bolsa. Así que con esto dicho, yo creo que ya están listos para cualquier situación en cualquier tipo de batalla. Como consejo personal, yo creo que lo mejor que pueden hacer para mejorar y conseguir experiencia en el juego es jugar en división con amigos, o mejor, y esto es un tema que vamos a tratar en el próximo vídeo, entrando en un clan. Les recuerdo chicos que si quieren saber más acerca de estos temas y pasar un buen rato, están invitados a pasar un agradable momento conmigo y el resto de la comunidad en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Julián Jefi, donde frecuentemente hacemos división con los espectadores, hacemos sorteos y otro tipo de cositas interesantes. Así que chicos, yo por ahí me retiro. Esto es todo lo que tenía para mostrarles. Mi nombre es Julián Jefi y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.